Lo que sentí Fue como un rayo en mi interior Que me sorprende el corazón Todo se rompe, todo estalla Y algo acaba de morir Para sentir otra manera de ser feliz Otra manera de sufrir Otra manera de vivir Lo que hasta ayer era regir ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? ¿Y mi inocencia terminar? ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrás? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando el corazón ¿Qué confusión? ¿Qué dicha? ¿Qué dolor siento al mirar? Que todo acaba de cambiar Veo las cosas para amar Adiós infancia Adiós infancia Y ojalá que te recuerde en mi bebé Por lo menos Por lo menos ¿Y qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? ¿Y mi inocencia terminar? Y mi inocencia terminar ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrás? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando el corazón ¿Qué confusión? ¿Qué confusión? ¿Qué dicha? ¿Qué dolor siento al mirar? Que todo acaba de cambiar Veo las cosas para amar Adiós infancia Y ojalá que te recuerde en mi bebé ¡Ah! Muchísimas gracias